Hemos tenido la inmensa alegría de compartir el 28 y 29 en una sala allá en Nueva York con familias que son de Girón en dos exposiciones del 28 y 29 por la noche. Compartimos en una sala que el señor Marcelo Pobio había adquirido y había financiado todo ello. Dar a conocer lo que hemos hecho hasta la fecha en estos 18 meses y también de reconocer lo que este año 2016 se va a realizar. La gente ha recibido con agrado las actividades, así también han dado sus sugerencias para mejorar la administración en algunos temas administrativos de atención, en especial en el tema desde la administración, en el tema de las oficinas, en ese aspecto hay que mejorar. Y creo que estamos en ese trabajo con el mismo sistema que se está adecuando a las necesidades del cantón. Aspiramos también mejorar en el tema de atención al público, en temas de trámites, que es uno de los cuellos de botella, como se dice, mejorar. Creemos que hay algunas sugerencias importantes, como digo, en ese tema administrativo hay que mejorarle. En el tema presupuestario, igual este año tenemos que hacer mayor gestión al respecto, sin embargo, incluso también sobre algunas necesidades que hemos compartido allí con los estimados señoras migrantes, con un grupo de amigos, estamos en la posibilidad de que el Ministerio de Obras Públicas nos donen algunos vehículos, pero tiene que darse un mantenimiento suficiente para que entren en buena función al servicio de Giro. Pero creemos que hay una buena oportunidad de apoyo para ese tema. No les digo en qué, pero aspiro que en los próximos días también se concrete esta donación y asimismo se concrete este apoyo económico desde Estados Unidos para mejorar sus equipos. ¿Reunión con familias nos manifestaba o también con las organizaciones que hay algunas de reconocimiento, por decir, a Chiras de Corazón, Gironenses por Siempre, Unidad Latina, si no estoy mal, también hay otra organización? Bueno, hemos invitado a las personas, como se puso en el internet, se puso a las personas abiertas, a las que les interesara conocer sobre la situación administrativa de proyectos y de la planificación que tenemos, han asistido conmigo en el 28, en una sala que no recuerdo en inglés este nombre, pero estuvieron ahí la organización a Chiras de Corazón, también estuvieron otras familias, otros amigos, que se han unido para conocer este tema, y también el siguiente día, en la noche, asimismo, en el mismo salón, tuvieron otro grupo, asimismo, de familias, que tengo el registro de todos ellos, quienes han conocido y han dado también las observaciones para mejorar la administración. ¡Gracias! ¡Gracias!